Esta es la cosa más, este, la obra de teatro como más... Una de las más difíciles que me ha tocado a mí hacer, sí. Es que a ti te toca un papelón, Rebeca. Rebeca sí tiene como todo un viaje. Para mí creo que es mi papel más luminoso que he tenido en muchísimo tiempo. Siempre me tocan como papeles muy rudos y duros y meter diente y... Es muy positiva. Como luz, como suave, yo estoy gozándolo, disfrutándolo. Y el mío, que es la mamá del niño, tiene unos cambios muy fuertes y, pues, de pronto, anímicamente me cuesta muchísimo trabajo. Mucho, mucho trabajo. Los otros actores que participan en la obra son Luis Gerardo Méndez, que es Christopher, Alejandro Camacho, que es el papá de Christopher, y Luz María Aguilar está con nosotros. Súper elenco. Es delicioso trabajar con gente que admiras, que respetas, que está comprometida. Que te cae bien. Porque mi mamá siempre me decía, nunca te juntes con más pueldejas que tú. Porque se pega, ¿eh? Porque se pega. Eso se sube conmigo. Hay ocasiones que no le he hecho caso a mi mamá. Pero bueno, vamos a verte. Vamos a verte. Oigan, nos ha encantado saber de la obra, de cómo se sienten y todo, pero yo las quiero conocer más como personas. ¿Qué hacen en su casa? Yo soy mamá en mi casa. Claro. Yo estudio, leo de repente, hago cosas, pero la verdad es que mi foco está en ser mamá. ¿Y tú, Rebeca, qué haces? Por ejemplo, ¿qué haces en Miami cuando no trabajabas? Ah, no, pues es que nunca. Siempre trabajabas. O sea, trabajaba de lunes a sábados, todo el día, de dos, de ocho a ocho de la noche. Bueno, nos llamamos y empezamos. O sea, no hacía nada. Pero cuando no tienes nada de trabajo, ¿qué? Me arrastraba los domingos para llegar a la cocina por un café. Pero cuando no trabajas, te desesperas, ¿no concibes la vida sin trabajar? No, yo no consigo la vida sin trabajar, la verdad, y me gusta mucho mi trabajo. Ustedes no me digan que no. Sí, yo he hecho la fe, pero yo sí me tiro a ver películas, series. No, yo estoy muy feliz. Yo estoy estrenando, entonces estoy como con esa ilusión de... Me siente bien bonito. Gracias Dios. ¿Cómo eres, Rebeca Jones? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Pues no te conocemos así tan bien. Es divina. Te ves linda. Es divina. Pero luego esas que se ven buenas gente son bien perras. No. ¡Como la Monse! ¡No, bueno! O sea, tenemos nuestro carácter, ¿verdad? ¿Qué signo eres? Soy Géminis. Ah, pues sí, eres... Sí, por eso soy el actor. ¿Tienes tu carácter? No, sí, tengo fuerte carácter, no me dejo de nadie, pero no tengo el carácter agrio. Es divina, es divina, es relajada, es chistosa. Es como muy vivaz. Yo tengo muchos años de conocerla y es divina. Y no lo digo porque esté allá acá. ¿Y cómo es Cecilia? Cecilia es... Acuérdate de lo que acabo de decir. Es una de las mejores actrices de este país. Sí, estoy de acuerdo. De lo cual me siento orgullosísima de estar por primera vez trabajando juntas porque no nos había tocado. Nos conocemos desde hace muchos años. Te digo que la conocí en un set con su hermana Maffer porque Maffer me llamó a hacer un cortometraje. Y pasa a tu hermana que la manda muchos meses. Sí, sí. Y yo andaba a la vida de chiquita. Sí. Haciendo bola ahí en el show. Excelente y me parece que además de que es guapísima también es una mujer con una finura y una exquisitez. Y que sabe escoger muy bien sus proyectos. Por eso tiene el lugar que tiene. Sí. Porque el talento lo ha sabido explotar muy bien. ¿Para explotarlas? ¿O tu manager te escoge las cosas? No. Me lleva a Dana, pero los escojo yo. ¡Utta! ¡Dana! ¡Dana! ¡Ni reina! ¡No! ¡Ni te metas en su carrera! ¡No la llegues! No. Es lo que te dijo. Es el consejo de mi mamá. Quédate con ello. ¡La amo! Tengo 17 años de trabajar con Dana. No, así es. Lo máximo. Oigan, queremos presentar a compañeros de ustedes que también están en la obra, que son grandes invitados, grandes actores también, que están con nosotros. Alejandro Camacho, bienvenido a Moyo. ¡Bienvenido a Moyo! ¡Entre treasury empressbracht! ¡Bienvenido a Moyo! ¡Bienvenido a Moyo! Primero me ilusioné Dije, este güey trae flores o algo Traigo asiática Traigo asiática Oigan, tenemos un sillón lleno de talento Qué cosa Uno tras otro Bienvenidos con esta obra Tú ya empezaste a actuar y ya no vas a parar No sé Te acabo de ir a ver la otra obra también Sí, también, pero ya fue hace un rato Ya tuve un mes de detox ¿De descanso? Sí, sí, sí Es mucho descansar un mes Camacho, ¿y tú qué opinas? ¿De qué? Pues de esta va a ti Ah, es más, tú le pregunté a ellas A ver, ¿qué opinas? Es que la verdad es que estamos nerviosos Porque estábamos allá atrás Y decíamos que nos da mucho nervio Entrar a una plática de mujeres Ya empezaba Ah, sí, sí Y ni siquiera sé Nunca han llegado a la familia Les da calabro cualquier cosa Voy, voy La verdad, la verdad Yo he estado en pláticas de hombres y de mujeres Y están peores ustedes ¿De verdad? Sí, se juntan a los cafecitos Son más Pero hablamos bien de ustedes Siempre decimos Qué guapa chava Mira qué talento Ay, así no dicen Sí Claro, es cierto ¿Perdón? Qué guapa chava Sí Ese es el término exacto Qué guapa chava Sí Pero 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 a ver Nosotros les preguntamos a ellas Cómo llegó este proyecto a sus manos Entonces, ¿tú qué estabas haciendo, Camacho? ¿Tú qué estabas echando a la hueva? Estabas no sé qué Te hablaban, te dijeron ¿Qué onda, cabrón? Pues tenemos esta obra, léela No Exactamente ¿Cómo fueron los hechos? Lo primero que me habló fue el perro El perro El perro de la obra Exactamente El perro de la adopción El perro con el director Ah, los dos perros Me habló Ajá Y entonces me dijo ¿Quieres hacer esta obra? Y le dije Pues déjame conocerla Me invitaron a comer Este, Claudio Carrera El productor Ajá El perro Y el director Ajá Y entonces me invitaron Ajá Sí, claro Y estuvimos ahí comiendo comida libanesa Padrísimo Ajá El perro muy educado Claro La hice ya en Londres La hice en Londres ¿Qué tal libanesa? Es libanés el perrito Ah, ok Es libanés el perrito Entonces, este Claro No, y la leí Y me pareció una obra súper moderna Encantadora Temáticamente creo que las personas Que se den la oportunidad de ir a verla Les va a gustar mucho Es una historia Eh, significante Llena de luz Maravillosa Creo que Es un espectáculo que vale la pena ¿Y tu personaje qué onda? Yo soy el papá ¿Qué tal le preguntan tu personaje? ¿Qué onda? A ver, se entiende Yo soy el papá de Luis Gerardo Eh, que además Bueno, Luis Gerardo ya no necesita presentación Es un excelente actor Un excelente amigo Y bueno, pues es un papá que No comprende el mundo de este muchacho Ajá Y este, pues ¿Y la mamá lo comprende o no? Eh, no La mamá menos Menos Es una familia disfuncional Ajá Es una familia disfuncional Es una familia disfuncional Yo creo que sí lo comprenden A su manera Creo que sí lo comprenden Pero como todo ser humano Tienen No se equivocan Muchísimos efectos Y muy poca paciencia ¿Sabes qué pasa con los chicos que tienen Con los autistas en general Pero creo que con los que tienen Asperger en particular Que despiertan emociones muy fuertes en los padres De amor y de frustración y desesperación Eh, hemos tenido oportunidad de estar trabajando con estos niños ya un par de meses Y son unos seres que te despiertan un amor como pocas veces en la vida yo he sentido O sea, hay veces que digo Es que me los quiero llevar a mi casa Este, y llevarlos al cine y a pasear Y después a las dos horas dices No, ¿sabes qué? No, ya me quiero ir a mi casa ¿No? Te despiertan mucho amor Y también te despiertan mucha Creo que sacan lo mejor Y lo peor de ti Claro La desesperación ¿Y tú cómo lo hiciste para ser el personaje? ¿Te metiste ahí con los niños a vivir una semana? Pues Para que se te pegaran O saber El comportamiento Franco tiene mucho que ver, ¿no? Nuestro director que como ya bien decían Es encantador y odioso al mismo tiempo, ¿no? Sí Este El hombre lo dice todo Lo dice todo Es muy exigente Es el director más exigente Con el que he trabajado en mi vida Y cuando me subí al barco Me dio así siete libros Que me dijo Los quiero en una semana Este Y vamos a empezar a ver estas películas Y vas a tener que empezar a trabajar con esta doctora Y vas a conocer a estos chicos Y te vas a ir a comer con ellos Y hablar con ellos todos los días Entonces tienes que aprender De cero todo, ¿no? Y ha sido muy divertido y muy fascinante Y muy enloquecedor también En el buen sentido, creo Esta ¿Cómo se le dice? Síndrome Síndrome de Asperger Este síndrome es como Nuevo, ¿no? Pues Es como bipolar Como... No, no, más o menos Nuevo, pero está Cada vez Tiene más Hay más casos O sea, son niños muy inteligentes Pero... ¿Cómo? Son niños que no pueden relacionarse Relacionarse socialmente Exacto Las relaciones sociales Les cuesta mucho trabajo Les cuesta mucho hacer contacto visual con la gente Es muy difícil que sientan empatía Por la persona que tienen enfrente O sea, la palabra odio O sea, la sensación de odio Ellos no la conocen Pero tampoco conocen lo que es amar O sea, no a la manera que nosotros lo conocemos Sí lo experimentan Pero a otros niveles Entonces es muy difícil Hay una particularidad en el comportamiento del personaje de Rebeca Que los papás decían que si era factible Que alguno de los dos abandonara el hogar Sí es Claro, o sea, dame Ahí te ves No, incluso me decían O sea, a lo mejor no lo abandonan tal cual como de irse Pero sí los dejan con el chofer O con la muchacha O... Pero si no tiene chofer y muchacha ¿Dónde lo dejan? No, no, no No, no, no No, no Los amarran Los amarran Los amarran ¿Cuántos casos? ¿Lo amarran a ti? Pero me amarraron porque tenía varicela Ah No habían descubierto ¿Y entonces que yo te aguantabas o qué? Sí Amarrada Pero me amarraba Y luego me gustó mamá Es muy importante que el único sepa es que este espectáculo Es un espectáculo muy hermoso, muy positivo Y me decía Claudio Carrera que está catalogado como uno de los cinco finales felices más hermosos De toda la literatura inglesa Miren, se nota su colmillo porque es el único programa en el que hemos hablado tanto de una obra de teatro Y tenemos también al productor, ¿verdad? Que beca y que nos diga qué onda Claudio Carrera, bienvenido a todos